Sin duda alguna, Luis Díaz es el colombiano que mejor presente tiene en la actualidad y hoy lo volvió a demostrar marcando este golazo con el Liverpool para abrir el marcador en la victoria de su equipo 3-1 ante el Bournemouth. Por eso y por el partidazo en general que jugó, Jurgen Klopp no duda en decir esto en rueda de prensa. Cuando Lucho está en forma, creo que nadie duda de su calidad. Fue un gol excepcional el que marcó, un gol absolutamente excepcional. Fue una amenaza masiva para todos, está en un buen momento, de eso no hay duda. Con este tanto, Luchito ya lleva dos en dos jornadas que lleva la Liga y se convirtió en el cuarto colombiano en la historia en marcar más de 10 goles en la Premier League. A los 82 minutos terminó saliendo de cambio tras un gesto de dolor, pero probablemente no sea nada grave y haya salido para prevenir y también para darle un par de minutos a sus compañeros. También en Inglaterra, Davinson Sánchez no tuvo actividad en la victoria del Tottenham frente al Manchester United. En la segunda división, Oscar Estupiñán estuvo los últimos 15 minutos en el empate del Hull City. Devis Vásquez fue titular con el Sheffield Wednesday en la derrota de su equipo y Yasser Asprilla entró terminando el primer tiempo con el Watford, pero también perdieron, esta vez ante el Stoke. En la Bundesliga, Gustavo Puerta fue convocado por el Everkusen, pero se quedó en la banca en la victoria de su equipo contra el Leipzig. En Portugal, Seba Pérez fue titular y estuvo 51 minutos con Boavista en la victoria frente a Portimonense. Luis Suárez en España jugó 90 minutos en la derrota del Almería ante Real Madrid y Joan Mojica también fue titular con el Osasuna que cayó 2-0 ante el Athletic de Bilbao. En Rusia, Jorge Carrascal sigue lesionado y John Córdoba jugó todo el partido que el Krasnodar empató ante el Lokomotiv. En Italia, cuadrado de auto oficialmente con el Inter entrando al 67 en la victoria de su equipo 2-0 contra el Monza. Germina no estuvo por molestias en la victoria de la Fiorentina y Juan Cabal entró al 88 en la victoria del Gelas Verona. En Brasil, John Arias fue titular con Fluminense y marcó el último gol en la victoria contra América Mineiro. Richard Ríos también fue titular con Palmeiras y también marcó gol. Nico Hernández estuvo los 90 minutos con Internacional, pero su equipo cayó por la mínima y para terminar, James fue titular por primera vez con Sao Paulo, pero salió de cambio para la segunda mitad y su equipo empató a cero. Volvemos a España por malas noticias. Y es que Falcao tuvo que salir del entrenamiento del Rayo y aunque se activaron las alarmas, su técnico Francisco calmó las cosas en rueda de prensa. Falcao se ha retirado en los últimos minutos del entrenamiento por una caída. Entendemos que no vaya a ser grave y vamos a esperar su evolución hasta 24 horas. Mañana entrenaremos en la tarde y ahí lo veremos para decidir si puede viajar con nosotros. Este lunes el Rayo jugará ante Granada y desde acá esperamos que el Tigre esté bien y siga sumando minutos en España. A pesar del arranque de la Serie A, nos seguimos preguntando cuál será el futuro de Muriel pues todos los rumores indican que podría salir de la Atalanta. Varios pretendientes de nuestro crack están en la misma liga y el más reciente es el Monza que según Calchomercato ya inició charlas con el jugador. Además, el técnico Rafael Paladino aseguró que están interesados en él pues quieren fortalecer la plantilla y tienen su perfil en la carpeta. Antes de pasar a los partidos de hoy en nuestra liga tenemos que contarles una situación bastante grave que pasó ayer. Saliendo de la sede de la América, el carro de Diago Falqué fue atacado. Fueron tres disparos los que recibió la camioneta que no llevaba al jugador mientras que la persona que manejaba el carro salió ilesa y dijo esto a la prensa. Respecto a lo sucedido esta noche, en el momento se están realizando las dirigencias respectivas frente a las autoridades. En definitiva es una situación que no podemos vivir en nuestro país y tampoco podemos permitir que se manche el fútbol de esta forma en Colombia. Pasando a nuestra liga, Pereira goleó 3-0 a Jaguares con doblete de Adrián Balboa. Unión Magdalena y Santa Fe nos dejaron este resultado y a las 8 y 20 de la noche se jugará Equidad vs Junior. Por el lado de Millonarios, pese a que se ha hablado mucho de la renovación, Gamero y el club no han logrado llegar a un acuerdo. Y esto fue lo que respondió el entrenador cuando le preguntaron por el tema en el alargue de Caracol. Ahí estamos, pero estamos bien. Ayer tuve otro diálogo con el presidente Enrique Camacho. No creo que haya ninguna clase de problemas. Mi contrato no termina mañana ni este mes. Mi contrato termina hasta el 15 de diciembre. No hay desespero por eso. Steven Vegas era operado de la lesión muscular que sufrió en el juego contra Bucaramanga. Fman Hasson González, el jugador que tiene el nombre con cada inicial de todos los meses del año, firmó contrato con Kaiser Chieff de Sudáfrica. Así pudimos ver a Linda Caicedo y Sebastián Villa en Madrid, en un post que compartieron ambos. Este fue el curioso comentario de James sobre la foto en el vestuario. A juicio de él, parece que está muy serio. ¿Qué tal, Padre? Mi cara es muy serio. Yo soy un cara feliz. Siempre sonriendo. Lo he dado. Es serio. ¡Suscríbete al canal!